Gracias. Muy estimados amigos representantes de la sociedad civil, agradezco y valoro profundamente que podamos continuar este diálogo acerca de la estrategia para combatir todas las expresiones del crimen y lograr la seguridad pública que todos anhelamos. Reconozco en cada una y en cada uno de ustedes a mujeres y hombres comprometidos con la seguridad de nuestras familias, con la tranquilidad de nuestras comunidades y con la vigencia plena del Estado de Derecho. Hoy estamos ante una nueva etapa del fenómeno de la inseguridad. Hemos presenciado un escalamiento de la violencia del crimen en nuestro país. Actualmente, no sólo se amenaza ya la tranquilidad con los conflictos que tienen entre sí los grupos criminales, sino que se amenaza el patrimonio y la integridad de las personas, también a los medios de comunicación y a las instituciones democráticas. Desde el momento en que fue asesinado el candidato a la gubernatura de Tamaulipas, el doctor Rodolfo Torrecantú, convoqué a los actores políticos y sociales a un diálogo para combatir con mayor eficacia y responsabilidad compartida a la delincuencia, es decir, para impulsar entre todos una política de Estado en materia de seguridad pública. Se trata de que todos seamos conscientes de los graves peligros que enfrenta nuestra Nación y que sumemos voluntades y esfuerzos para hacerles frente. A lo largo de estas semanas he celebrado intensos diálogos con diversos liderazgos sociales, empresariales, políticos y de medios de comunicación. Han sido encuentros francos, abiertos y constructivos. A partir de esas reuniones, he podido identificar preocupaciones fundamentales de los ciudadanos, algunas de las cuales las agruparía en tres vertientes. Por un lado, en la responsabilidad que tenemos todos los actores gubernamentales y políticos en el cumplimiento de nuestro elemental deber de hacer frente a la delincuencia. Por otro lado, la necesidad de intensificar el fortalecimiento de las instituciones que tienen la encomienda de velar por la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos. Y finalmente, la búsqueda de vías para tener una política preventiva mucho más activa y mecanismos eficaces para dar un seguimiento puntual de los compromisos que todos hemos asumido en este tema. Como ustedes saben, la estrategia que ha seguido mi gobierno tiene como primer eje de acción recuperar los espacios que las autoridades le habían dejado a los delincuentes. En segundo lugar, escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas del Estado. En tercero, fortalecer el marco legal e institucional. En cuarto lugar, contar con una política activa de prevención del delito. Y por último, fortalecer la indispensable cooperación internacional en la materia. Soy consciente también de que se han hecho cuestionamientos a esta estrategia y mi gobierno ha estado y estará siempre dispuesto a revisarla, a fortalecerla, a perfeccionarla. Durante las reuniones recientes, escuché diversos puntos de vista, preocupaciones y propuestas que comparto. Muchas de estas se articulan en torno al fortalecimiento institucional y a la participación social como mecanismos para garantizar que todas las autoridades hagamos lo que nos corresponde, generemos resultados y asumamos nuestro compromiso con la seguridad. En lo que toca al gobierno federal, hemos enfocado nuestro esfuerzo y nuestros comentarios en el fenómeno que más directamente nos compete, que es la acción del crimen organizado y la tarea de contrarrestarlo y combatirlo. Sin embargo, en los diálogos recientes, he escuchado también la preocupación de muchos actores por el incremento notable de delitos que lastiman profundamente a la ciudadanía, como son el robo, el homicidio, el secuestro y la extorsión. También, independientemente de que se trata de delitos cuya persecución corresponde fundamentalmente a las autoridades locales, mi gobierno ha apoyado en todo momento, y sin distingo alguno, a todas las autoridades para que sumando esfuerzos se pueda cumplir con esa responsabilidad. He también escuchado el reclamo sentido de que las policías deben estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de la delincuencia, como ocurre en algunas partes del país. Es momento de fortalecer la estrategia con sentido de unidad nacional, de traducirla en una política de Estado que convoque a todos y que incluya a todos. Ese es el propósito de estos diálogos, que en el caso de la representación ciudadana, me parece fundamental que sean públicos, porque ustedes son una pieza fundamental para el éxito de este esfuerzo. En el proceso de construcción de una política de Estado en materia de seguridad y en el combate a todas las manifestaciones del crimen, es necesario que comencemos ahora una nueva etapa, una etapa más profunda, una etapa de compromisos concretos, de exigencia clara a todas las autoridades de su cumplimiento y de seguimiento cercano de lo realizado para ello. La política de seguridad tiene que ser una política de Estado, es decir, no puede ni debe ser sólo una política del gobierno en turno, o sólo de uno de los órdenes de gobierno, o sólo de uno de los poderes, o sólo de una corporación. La política de seguridad tiene que ser un esfuerzo permanente y un esfuerzo de todos. México requiere una política de seguridad que trascienda a esta Administración o a este gobierno y comprometa a todos para garantizar que los mexicanos podamos vivir en un entorno de paz, de leyes y de justicia. Es por eso que bajo los principios de la seguridad democrática, entendida como la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de los tres poderes, de las fuerzas políticas, de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación, en la preservación del orden público, la seguridad y la vida y las instituciones democráticas, todos debemos integrar nuestras capacidades y esfuerzos para fortalecer y perfeccionar la Estrategia Nacional de Seguridad. Durante la primera fase de los diálogos, quedó clara la necesidad de que todos compartamos una visión estratégica en materia de combate a la delincuencia, así como la urgencia de actuar en un solo frente a fin de poner un alto a la expansión del crimen. La primera etapa demostró que existe un claro consenso en que si actuamos divididos ante este enemigo común, pierde la sociedad, pierden las instituciones y pierde México. Con creciente frecuencia, los hechos ligados al crimen demuestran que los delincuentes desafían a todos por igual, que no tienen límite ni escrúpulo moral, que están dispuestos a intimidar e infundir miedo a la sociedad y a las autoridades a fin de hacerlas retroceder en el cumplimiento de su deber. También demuestran que sin unidad somos más vulnerables los mexicanos. Este es el momento de la unidad de todos los mexicanos en un tema que a todos nos afecta y a todos nos compete. Un insistente señalamiento que me han hecho los ciudadanos es que, aunque el problema es general, cada región del país registra particularidades y problemáticas que no se pueden obviar. Para avanzar hacia una verdadera y eficaz política de Estado, es necesario que ampliemos este diálogo. Es por eso que los he convocado, para que lo ampliemos ahora, y es por eso que he convocado a integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, para que los escuchemos y dialoguemos con franqueza, con claridad, con absoluta libertad acerca de lo que debe hacerse, de lo que debe hacerse más, acerca de lo que debe mejorarse. Debe ampliarse también este diálogo a todo el país. Necesitamos oír a todos, escuchar sus experiencias y sus opiniones sobre lo que se está haciendo bien, sobre lo que se está haciendo mal y lo que falta por hacer, que es mucho, en materia de seguridad. La estrategia debe recoger las particularidades locales y al mismo tiempo la sociedad debe vigilar que los compromisos que hemos asumido en las leyes o en los acuerdos se cumplan en cada uno de los rincones del país. Los ciudadanos son el origen y el destino de toda política pública. Por eso quiero proponerle a las organizaciones aquí representadas lo siguiente. Primero, les pido que nos exijan. Les pido que nos exijan a todas las autoridades del país por igual, desde el más modesto alcalde o regidor hasta el presidente de la República, resultados concretos en la tarea y en particular del fortalecimiento institucional que necesita el país. Es decir, que actúen como vigilantes de la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos y los ministerios públicos que está comprometida, de la implementación de los controles de confianza efectivos y generalizados a lo cual nos comprometimos los gobernantes, de la dotación de mejor equipamiento y de más recursos a las instituciones de seguridad, del mayor control sobre los centros penitenciarios, de una reducción sensible en los índices de criminalidad, entre otros muchos aspectos que ustedes han planteado como preocupaciones en los diálogos que hemos sostenido y que muchas autoridades hemos asumido como compromisos públicos. de la firma forma para que como sociedad civil guíen y nos impulsen a los gobiernos y a los legisladores a orientar y aplicar políticas preventivas a fin de que a través de la educación, el deporte, la salud, la prevención y tratamiento de adicciones en particular con una perspectiva de salud, el sano esparcimiento y la generación de oportunidades pueda reconstituirse el tejido social en las diversas comunidades del país. Segundo, les pido una presencia más activa, más permanente en la discusión y seguimiento de las políticas en materia de seguridad en todos los órdenes de gobierno y en todos los poderes públicos. Es fundamental que avance el Observatorio Ciudadano comprometido por los ciudadanos y en particular les propongo que convirtamos este espacio este espacio ciudadano que hoy nos reúne, esta mesa ciudadana que la convirtamos en una mesa institucional permanente, que dejemos este espacio abierto para que aquí participen las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades federales y en la que además se convoque a otros poderes, a otras autoridades, a expertos en la materia con una agenda de trabajo específica y puntual. tercero, les pido que como parte de la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad revisen con cada uno de los actores firmantes la ejecución y los avances de los compromisos establecidos en el Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, así como el cumplimiento de los objetivos que se derivan de las leyes generales que el Congreso de la Unión ha aprobado y que nos obligan a todos. Y cuarto, les invito a que a partir de este encuentro y también como resultado de la evaluación que ustedes realicen, formulen propuestas específicas sobre cómo fortalecer las instituciones, mejorar la estrategia y lograr un mayor compromiso de todas las autoridades en el combate a la delincuencia. Los ciudadanos tienen que exigirnos cuentas específicamente a cada gobierno, sea municipal, estatal y federal y las autoridades tenemos la obligación de responder. En el caso del gobierno federal, públicamente asumimos el compromiso de responderle a los ciudadanos en la exigencia de rendición de cuentas a la que tienen derecho. A partir de la evaluación que ustedes realicen y de las propuestas ciudadanas que se formulen, mi compromiso es presentar sus iniciativas al Consejo Nacional de Seguridad Pública, al Congreso de la Unión, si es el caso, y a otras instancias de decisión. El propósito es que a partir del empuje de la sociedad se fortalezcan las instituciones del Estado en materia de seguridad y procuración de justicia. La sociedad debe ser copartícipe en la construcción de una política moderna y eficaz de prevención que contribuya a restaurar el tejido social. El objetivo es también lograr mayor transparencia, rendición de cuentas por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y al mismo tiempo restituir la confianza ciudadana en sus autoridades. Hoy compartimos el propósito de referendar a México como una nación de leyes en donde nuestras familias puedan convivir en armonía, en paz y con tranquilidad. En el marco de la seguridad democrática, sociedad civil y los tres órdenes de gobierno debemos tender puentes de entendimiento y puentes de convergencia para restituir la seguridad pública en aquellos lugares donde sea perdida. La evaluación de nuestro trabajo debe ir a todos los estados y a todos los rincones del país. Debe alcanzar también a todos los poderes públicos porque todos tenemos mucho que hacer. Por mi parte, seguiré empeñado en mantener estos lazos de trabajo a través de este tipo de diálogos con otros actores específicos. Lo tendré con expertos y especialistas en la materia. Lo tendré con organizaciones religiosas, con medios de comunicación, con diversas autoridades y desde luego con las señoras y los señores gobernadores del país para sumar más voluntades a la lucha en contra del crimen y por la seguridad pública. Además, convocaré nuevamente a los partidos políticos, a legisladores, a miembros del Poder Judicial. En su momento les pediré a ustedes, organizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales, que me acompañen y sean testigos de estos diálogos. Soy sensible también al hecho de que en distintos foros se ha expresado una preocupación sobre los instrumentos de medición ciudadana, en particular, por ejemplo, sobre la participación del ICESI en la Encuesta Nacional de Seguridad. Reconozco el valor de la participación de la sociedad en la medición de los fenómenos delictivos, nada más lejos de la intención de mi gobierno que el prescindir de un instrumento de evaluación y monitoreo fundamental para el seguimiento de política pública en materia de seguridad, como lo es el esfuerzo del ICESI. Me ha informado el Secretario de Gobernación del Avance en las conversaciones a fin de seguir contando con la valiosa aportación de esta institución y le instruyo a que concrete los mecanismos para institucionalizar la participación del ICESI en este tipo de mediciones. Amigas y amigos, hoy más que nunca la lucha por la seguridad nos convoca y nos compromete a todos. Nos obliga a ver más allá de cualquier diferencia, de cualquier cálculo político, de cualquier tentación de eludir responsabilidades y de cualquier consideración de costo. Nos exige enfrentar el problema en unidad y con visión de futuro. De eso se trata una política de Estado. La delincuencia es un enemigo que no conoce límites, que lastima profundamente a toda la sociedad. Por eso, en la lucha por la seguridad y la justicia, todos debemos de participar de manera corresponsable y de manera decidida. A los ciudadanos les pido apoyo y comprensión. A las autoridades les pido corresponsabilidad. A los líderes sociales y políticos les pido que ejerzan su liderazgo para que pueda, desde una política de Estado, enfrentarse con éxito y superarse este desafío. Es inaplazable que vayamos más allá de un simple reparto de funciones o, peor aún, de un simple reparto de culpas. Hoy debemos establecer con toda claridad los parámetros generales que guiarán nuestra actuación para que cada uno de nosotros en nuestro ámbito de competencia constituyamos una única fuerza para combatir a la criminalidad. Reitero la total apertura del gobierno federal para escucharles a ustedes, para escucharles públicamente, para escuchar todas las propuestas que busquen genuinamente contribuir a la solución de este problema que a todos nos incumple. Una vez más, reconozco su voluntad de diálogo y su sentido cívico. Sobre todo, reconozco su valiente compromiso con México. Trabajando juntos autoridades de los tres órdenes de gobierno, los tres poderes, la sociedad, los medios de comunicación y las organizaciones ciudadanas, habremos de derrotar al crimen. Tenemos que hacer causa común en contra de la criminalidad. Esta es una lucha de todos los mexicanos y sé que unidos la libraremos mejor porque unidos es como somos más fuertes. Muchas gracias por asistir el día de hoy y estamos atentos a todos sus comentarios, sus críticas y sus propuestas. Muchas gracias. 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 Gracias.